En el vídeo de hoy te vamos a mostrar qué es y cómo funciona la nueva red de Bitcoin Fractal. Además, también vamos a ver si has calificado en este airdrop, ya que han repartido un airdrop bastante interesante. También veremos las novedades que nos ofrece esta nueva red de Bitcoin, ya que existen nuevos tokens bastante interesantes. Y también veremos cómo comercializar con el token de Fractal Bitcoin, ya que lo tenemos disponible en diferentes exchanges, entre los cuales me gustaría destacar a CoinEx, un exchange sin KYC, el cual nos permite comercializar con el token de Bitcoin Fractal. Además, también veremos algunas utilidades nuevas que nos ofrece el token de CoinEx, el token Zed, con las cuales vamos a poder conseguir múltiples criptomonedas de forma súper sencilla, súper segura y además, como ya hemos dicho, sin KYC. Muy importante, sin que tengamos que verificar nuestra identidad. Así que no me voy a enrollar mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas, porque empezamos. Así que bien, antes de nada, empecemos viendo qué opciones nos ofrece el exchange de CoinEx, un exchange que no nos exige KYC, es decir, que no nos piden nuestros datos para operar y además podemos comercializar con las principales criptomonedas del mercado, como por ejemplo el reciente token de Fractal Bitcoin, dentro de la red de Bitcoin. Me gustaría destacar de CoinEx que por crear una cuenta con nuestro enlace, te vas a llevar 100 dólares gratis para cubrir las comisiones y además también tenemos múltiples promociones y airdrops para ganar criptomonedas totalmente gratis, como por ejemplo la última en la que estuvimos participando de ranking de volumen de Zed, lo explicamos en el último directo que hicimos, mostrando la facilidad de participar y de calificar para llevarte estas recompensas de forma sencilla. Ya que si comparamos por ejemplo CoinEx con Binance u otros exchanges más grandes, la participación activa que tienen para este tipo de campañas es muchísimo menor, por lo que si cumplimos con los objetivos tenemos de forma asegurada y muy fácil llevarnos diferentes recompensas en estas campañas. En nuestro caso hemos participado en esta promo, en la cual hemos quedado en el ranking 406, por lo que entramos dentro de este ranking de los top 500 y nos vamos a llevar 100 tokens Zed. La verdad que no está mal porque son 100 tokens totalmente gratis. Además si quieres participar sin tener que comerte las comisiones, es decir, sin tener que pagar ningún tipo de comisión por operar y generar este volumen, simplemente puedes crear una nueva cuenta con nuestro enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo y te van a regalar 100 dólares para cubrir estas comisiones, por lo que automáticamente cumpliendo estos tres requisitos que nos muestran, que son depositar, hacer trading en spot y en futuros, te van a dar estos 100 dólares en comisiones, por lo que no vas a gastar prácticamente nada de tu dinero. Muy interesante. El token Zed es el token de utilidad de la plataforma de CoinX, con el cual tenemos una serie de ventajas y privilegios por ser poseedores. Entre estas podemos encontrar el staking para generar ingresos pasivos y votar en decisiones de gobernanza. También tenemos para participar en CoinX Mining, una nueva herramienta que va muy en la línea de los launch pool de otros exchanges para ganar criptomonedas totalmente gratis, únicamente por delegar nuestros tokens Zed. También tenemos préstamos en criptomonedas usando el token Zed como colateral sin tener que vender nuestras criptomonedas. También podemos participar en airdrops exclusivos para la comunidad y muchas opciones más que te resumimos en este vídeo que hicimos hace unas semanas, en el cual además estamos sorteando 500 tokens Zed para dos afortunados de forma muy sencilla. Te dejamos el link por aquí arriba para que puedas seguir profundizando. Así que bien, pasemos ahora a ver si has calificado en el airdrop de fractal Bitcoin. Antes de nada veamos qué es y cómo funciona la red de fractal Bitcoin de forma sencilla. Básicamente la red de Bitcoin fractal es una nueva capa que busca mejorar la eficiencia y escalabilidad de Bitcoin. Es algo parecido al Lightning Network, ya que ayuda a que las transacciones en Bitcoin sean más rápidas y más económicas. En este caso busca crear algo similar, pero con un enfoque de creación de nuevas oportunidades, como por ejemplo las finanzas descentralizadas, también tenemos la creación de smart contracts, NFTs y todo el ecosistema de la web 3, pero lo bueno es que todo ello está creado dentro de la propia red de Bitcoin. Puedes pensar en Bitcoin fractal como una extensión que permite estas nuevas funcionalidades, como la participación también de airdrop, creación de nuevos activos digitales y muchísimo más. Todo ello sin comprometer la seguridad que ya conocemos de Bitcoin y todo ello con el objetivo de hacer más accesible y eficiente la red de Bitcoin. Bien, explicado esto de forma básica y sencilla, hay vídeos en YouTube o tienes recursos de blog y demás con muchísima más información para seguir profundizando. Si quieres que compartamos estos recursos, por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios y lo compartiremos ya sea a través de nuestro canal y grupo de Telegram o directamente en los propios comentarios. Como digo, no quiero profundizar demasiado en esto y prefiero que pasemos directamente a ver cómo comprobar si hemos calificado en el airdrop de fractal. Primero que nada debemos dirigirnos al sitio oficial, tendrás el link abajo, donde han habilitado esta herramienta para verificarlo. Solo tienes que ingresar tu dirección de wallet y el sistema te dirá si eres uno de los afortunados. Importante, asegúrate de que tu dirección esté correctamente vinculada a las actividades que pudieran haberte hecho elegible, como haber interactuado con la red de Bitcoin o haber estado en listas anteriores de recompensas. Si calificas, podrás reclamar tu parte del airdrop directamente en tu wallet, es decir, ya que automáticamente te asignarán estos tokens a tu wallet, por lo que no habrá mucha complicación en el tema. Si no has calificado, no te preocupes porque las oportunidades que nos ofrece esta nueva red realmente son muy amplias, ya que acaba de salir y si es aceptada por la comunidad y empieza a mover volumen, pues evidentemente estos nuevos tokens, nuevos protocolos, nuevos NFTs y demás pues van a tener mucha tirada y seguramente tendrán un muy buen incremento en el precio. Por lo que bien, para aprovechar estas oportunidades vamos a necesitar una billetera de Unisat o otra que sea compatible con este protocolo de BRC20 o con el fractal Bitcoin. En este caso nosotros estamos utilizando la de Unisat, la tienes disponible, tanto para Android como para iOS y también como extensión de navegador. En este caso, para poder mintear o para poder interactuar con los protocolos que nos ofrece esta nueva blockchain, vamos a necesitar tener la criptomoneda de Fractal Bitcoin para poder pagar las comisiones y de esta forma poder movernos dentro de la red. Si no tienes los tokens en tu billetera y quieres empezar a interactuar con estos nuevos protocolos, vas a necesitar tenerlos y para ello tendrás dos opciones para comprarlo. Directamente a través de la billetera de Unisat, mandándote previamente Bitcoin y pagando las comisiones que vas a tener que pagar por utilizar diferentes exchanges. O por otro lado, tratándose de esta nueva red, la Fractal Bitcoin, vamos a cambiarla directamente en la propia billetera. Y en este caso, y tratándose de una blockchain que pretende escalar a Bitcoin, la mejor opción sería mandarnos directamente los tokens a la billetera, ya que será mucho más económico. Nosotros vamos a comprar los tokens directamente a través del exchange de CoinEx, el exchange que hemos comentado al principio del vídeo, porque es uno de los primeros que ha estado comercializando con el token de Fractal Bitcoin. Además, siempre sacan los nuevos protocolos o nuevos tokens, BIM coins y demás. Es uno de los exchanges que siempre está a la vanguardia con estos nuevos tokens y por lo tanto, es muy interesante tener cuenta en CoinEx. Para poder comprarlos, tenemos que ir a la pestaña de Trade, vamos a la pestaña de Spot y a continuación aquí buscamos Fractal Bitcoin con el par que nosotros queramos. Tenemos Fractal Bitcoin USDT o Bitcoin. En nuestro caso lo hemos hecho con USDT y directamente lo que hemos hecho ha sido comprar aquí en esta pestaña la cantidad total de 3,78 tokens Fractal Bitcoin. Ya los tenemos en nuestra billetera y ahora lo que vamos a hacer es mandarnoslos directamente a nuestra billetera de Unisat. Para ello vamos a nuestra cuenta Spot dentro de CoinEx y aquí tenemos los tokens de Fractal Bitcoin. Le damos a retirar y en esta pestaña debemos pegar nuestra dirección de recepción de nuestra billetera de Unisat que la tenemos justamente aquí. La copiamos, vamos a dirección de retiro, la pegamos aquí y le damos al monto que queremos retirar. En este caso vamos a retirar todo que tenemos 3,77. Nos va a cobrar de comisión prácticamente nada, 0,005 Fractal Bitcoin. Por lo que le damos a retiro y en cuestión de muy pocos minutos aquí tenemos los 3,77 Fractal Bitcoin. Ya lo tenemos disponible en nuestra billetera. Volvemos a Unisat.io y lo que vamos a hacer es cambiar a la red de Fractal Bitcoin Miner. Tenemos la Testnet y la Miner. Vamos a ir a la Miner que es la que ya está operativa. Lo primero que tendremos que hacer es conectarnos con nuestra billetera. Aquí tenemos Unisat, le damos a conectar, aceptamos o firmamos desde la propia billetera y listo, ya estamos dentro. A continuación podemos explorar todas las opciones que nos ofrece como por ejemplo tenemos aquí la Home. Ahora mismo estamos en la Home con los últimos tokens que se están comercializando y demás. Tenemos también por aquí nuestra Wallet en la cual podríamos ver más información al respecto sobre cómo funciona y demás. Tenemos por aquí también para inscribir. Tenemos para inscribir más bien las órdenes que tengamos o los tokens que tengamos ya inscritos. Luego por aquí también podríamos explorar. Iríamos directamente al explorador desde donde también vamos a poder ver todos los tokens que tenemos disponibles ya que aquí tenemos el CAT20 y dentro de este CAT20 tenemos diferentes tokens que podríamos también mintear. Ahora mintearemos alguno para explicar cómo funciona y también tenemos por aquí BRC20. Todo esto está dentro de la cadena de bloques de Fractal Minet. Es súper económico mintear aquí estos tokens. Y ahora mismo tenemos aquí podemos ver que ya se han terminado por ejemplo los de Cherry, los de Onzerol, también los de Burger, etc. Todos estos han finalizado ya y tenemos algunos disponibles. Evidentemente esto no nos va a garantizar que tengamos éxito con estos minteos. Pero en cualquier caso lleva muy poco tiempo la red activa. Lleva prácticamente un día y medio a la fecha de grabación de este vídeo por lo que es posible que algunas de estas inscripciones, los tokens, sí que tengan valor. Es un poco tirar una moneda al aire porque detrás de cada uno de estos proyectos hay desarrolladores. Pueden ser con buenas intenciones o con malas intenciones o con intenciones únicamente de llevarse tu dinero. Pero en cualquier caso vamos a probar de mintear este de aquí que tiene más de un 50% ya. Tiene bastantes holders lo que estamos viendo y consideramos que puede ser interesante. Vamos a repasarlo porque tienen 12.229 holders. Tiene un total de 6.221.000 transacciones y tiene casi un 60% ya de minteos totales. Así que vamos a ir a mintearlo. Aquí tenemos la cantidad que el máximo sería 1.000 ya nos lo está indicando aquí. Le diremos que queremos 1.000 tokens. Y a continuación le diremos la cantidad de minteos que queremos hacer. En este caso lo haremos solamente con uno. Le daremos a next y a continuación le daremos a next nuevamente. Le decimos aquí que entendemos los riesgos asociados y demás. Todo esto ya sabemos lo que hay. Y a continuación seleccionamos qué tarifa de gas queremos pagar. Tenemos la económica, la normal o la personalizada en la cual pagaríamos un poco más. Vamos a darle a la normal la cual me parece bastante guay. En este caso no estamos pagando SATs sino que estamos pagando la propia moneda de fractal bitcoin. Por eso la necesitamos para poder interactuar dentro de esta nueva red. Ya que está dentro de bitcoin pero la moneda nativa de esta red es fractal bitcoin por lo que necesitamos tener esta moneda para cubrir todos los gastos de gas y demás. Así que vamos a darle a aceptamos y queremos pagar. Aquí debemos pegar la dirección de nuestra billetera o la billetera en la cual quisiéramos recibir estos tokens, este minteo. Podríamos hacerlo con otra pero no tiene sentido. Es mejor que lo hagamos directamente con la que estamos minteando. Le decimos que ok y listo pagamos directamente con nuestra billetera. Vamos a ver lo que nos va a costar. Aquí tenemos el fee. Básicamente sería esto lo que vamos a pagar. Es prácticamente nada como puedes ver. Le damos a sync and pay y listo la inscripción ha sido realizada con éxito. Hemos pagado nada. Prácticamente menos de 10 céntimos de dólar. Es absolutamente nada por lo que realmente esta nueva capa de bitcoin es muy económica. Falta ver que todo funcione bien acaba de ser lanzada y demás como ya hemos indicado pero en cualquier caso pinta bastante bien. Faltará ver la adopción que está presentando la propia comunidad al respecto. Pero bueno de momento vamos a ir minteando algunos más de estos que tenemos por aquí como el de bitmap que también es de momento solamente tiene 1,44% pero tenemos más tokens por aquí que casi todos están ya finalizados pero hay algunos nuevos que están saliendo y bueno pues podemos probarlos. Así que bien de momento lo vamos a dejar en este punto espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un super like también que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram ya que por aquí estamos compartiendo toda esta información antes de realizar los vídeos así que te animo a que te pases porque te podrás beneficiar de esta información de forma anticipada. Ahora ya sí me despido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!